Sí. No recuerdo un brasileño histórico delantero que se ha recordado por el esfuerzo defensivo. Sí. No. Eso... Se ataca. Incluso no se me viene a la mente alguien que juegue como media punta. O sea, no tanto como delantero. ¿Qué jugadores de Brasil cubren ese espacio? Por así decirlo. No sé si me voy a entender con el media punta. Ahorita. No. En la historia. O sea, algún jugador... Bueno, Brasil nunca ha jugado con media punta, ¿no? No. Brasil jugaba siempre con un contención. El volante ahí en el medio paradito. Un criador. Por ejemplo, Rivardo, Ronaldo, Ronaldinho. Criadores. No jugaba de punta. Siempre estaba en el medio. En el centro. Como 4-3-3. Pero nunca se abrió. Era muy difícil. Y no era el trabajo defensivo. Ándale. Muchos nos regresaban a marcar. ¿Y también sigue siendo competida la posición del delantero en Brasil todavía? Sí. Pero está muy carente. Hoy... Hoy ya no es un Ronaldo fenómeno como antes. No. 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 Se compara. No. ¿Ahorita quién? ¿Richarlison? Podría ser el...? Hoy es un Enrique. Hoy. En realidad. Enrique. Un chavo de 16 años. Sí. El de Palmeiras, ¿no? Sí. Ahorita se va para Madrid. Para Madrid, sí. Está muy fuerte. Pero en la selección, ¿quién está de delantero? Pues ahorita estaba Enrique y... Richarlison estaba en banco. Richarlison. Estaba jugando sin delantero. Sí, estaba sin delantero. Estaba jugando con Rodrigo y Vinicius Jr. Nada más. Estaba con dos. Estaba sin delantero últimamente. Ya cuando entraba Enrique, ahí hacía. Sí, es diferente. Pero tiene rato, ¿no? Sin delantero centro la selección brasileña. Sí. Muy difícil. Yo me acuerdo de yo. Me acuerdo de Fred. A mí me gustaba mucho Firmino. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Gabriel Jesús también está ahí delantero. Sí. Y entonces hoy, hoy ya... Como muchos juegan en Europa, ya hacen la función como Vinicius Rodrigo. Ida y regreso. Entonces... A mí me gustaba como antes. Por eso creo que Brasil es muy difícil ser campeón del mundo. Como están jugando como los europeos, para mí es difícil. Antes como traía la magia de Brasil, pues... Sí. Entonces les complicaba muchísimo a la gente de allá. Como que ya un poco robot, ¿no? Sí. Justamente es una de las cosas que quiero platicar con ustedes. Porque... Pues Brasil... Históricamente el fútbol es conocido por el yoga bonito, ¿no? Sí. A todos nos enamoró. La época del 70. Luego cuando llegó, pues, Ronaldinho Rivaldo. El Ronaldo. El Mundial 2006. Luego la Copa América. Pero ahorita, eh... Desde las fuerzas básicas están indujiendo a los niños a actuar como dice el entrenador. Que es mucho de la crítica que se le hace a Pep Guardiola. Sí. O sea, ya en cuanto tomas el balón, ya sabes qué movimiento debes hacer para compenetrar con el equipo. Sí. Y, pues, lo puedo entender porque, pues, al final es su responsabilidad hacer... Conseguir los objetivos, ¿no? Pero, pues, ya no está dejando espacio para la creatividad de los jugadores... Sí. Pues, hábiles. 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 Ajá. No sé qué opinan ustedes. Si es... Si es... Si lo ven, eh... Como parte de la evolución del fútbol. ¿Lo ven mal? ¿Lo ven bien? ¿O qué... ¿Qué opinan al respecto de eso? Eso con delantero. ¿Tú como delantero? No. ¿Ven a tú? Yo, para mí... Nosotros que veamos mucho fútbol, eh... Lo que está pasando. Guardiola es muy bueno. Es para... Yo creo que es uno de los mejores entrenadores. Pero, como tú dices, hace crecer un jugador, pero en su equipo no hay un jugador diferente. O sea, en Barcelona, pues... Podría decir que Messi cambiaba a tenis esta chave. Sí. Pero... Hoy ya en Manchester City... Toca y se mueve. Mínimo Real Madrid, para mí es bueno. Nosotros hablan mucho que Vinicius Jr. es muy bueno. Pero todavía es medio... No sabe todavía... Cuando llega en el momento, tienes para hacer mejores cosas y no sabe definir. Ok, la... ¿Cómo se dice? Con postura, se le llama eso. O definición. Ajá. Entonces, todavía está inmaduro, pero es muy bueno. Sí. Igual tiene, ¿qué? 23 años. Sí. Sí, sí. Y lo criticaban muchísimo en el Madrid y le ha dado dos Champions ya. O sea... Y le está dando, pues... Y para nosotros, todavía, Rodrigo es mucho mejor. Mejor que Vinicius. Para mí, técnicamente, también. Para mí, técnicamente, es... Es mejor, Rodrigo. Técnicamente, es mejor. Mucho mejor. Pero... Pero Vinicius está... Es más completo. Está llamando más la responsabilidad. Sí. De Vinicius. Ok. ¿Por qué creen que se dio así ese juego? En ese rol? Pues es la confianza que tiene ahora Vinicius Jr. La confianza que está dando Carlos Ancelotti, el club Madrid. Entonces, le ha crecido mucho. Y él le llama la responsabilidad para él. Es lo que a nosotros nos gusta ahorita ver los partidos. Pero siento que a veces falta mucho en... ¿Por qué no existe allá? ¿O por qué no existe así? Ok, terminar la jugada. Ándale. Se precipita a veces mucho. ¿Tú qué opinas, mi delanta? Ajá. Digo de todo, no nomás de... Sí. No nomás de Vinicius. Es como le hablaste. Es muy diferente. Principalmente estaba hablando de Pepe Guardiola. Sí. Que para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo. Sí. Es muy diferente. Como tenía muchos brasileños para individualmente llamar la responsabilidad. Era más una equipo conjunta. Y... Es muy diferente. Es muy diferente. Principalmente la estática. El tipo que él juega. Con todo. Él ganó el juego antes de jugar. Esto es bueno para una equipo. Pero sientes que él está quitando parte de la esencia a lo que representa a Brasil como fútbol. Sí. Los jugadores fican muy inseguros. Principalmente para hacer una jugada diferente. Algo diferente. Acaba robotizando o jugador a hacer solo una cosa. Entonces es muy diferente. En Brasil estamos acostumados a hacer jugadas que no jamás irán ser vistas. Jogadas diferentes. Chapéu, rolinho. Esses tipos de cosas que acá son muy diferentes. Exactamente. Brasil es otra cosa. O sea, no ha llegado a la influencia de la visión europeizada a los equipos brasileños. Hoy ya creo que sí. En Brasil ya. Pero es como nosotros dicen. Hablamos que Neymar para nosotros hasta ahorita es el mejor jugador que tenemos. Habla lo que quiera. Es encantador verlo jugar porque él y si agarra él y si sabe. Hace lo diferente. Hace las fintas. Hace la diferencia lo que tiene. Sí. Puede criticar lo que sea. Pero Neymar no va a ver otro. Vinicius y Rodrigo. Esa gente que está mejor no llega todavía a los pies de Neymar. No, para mí no. Neymar ha sabido ser top 3 mejores jugadores del mundo en su prime. Junto con Messi y Cristiano. O sea, para mí si no hubiera estado Messi y Cristiano, Neymar hubiera sido balondeo varias veces. Porque es todavía el máximo goleador de la selección de Brasil. Así es. Yautla pasó a pelear. Imagínate. Y no es delantero, eh. Ajá. Pero es lo que vamos. A nosotros todavía... Bueno, a mí me tocó fuerzas básicas que entrenador nos decía. Dale túnel, dale un gorro, lo que tú quieras, pero para adelante. Ok. Hace lo que ustedes quieran. Encarar, ¿no? Sí. Porque en el profesional ya no vas, ya no vas a entrenar. En el profesional es descansar, jugar. Descansar, concentración y vámonos. Y entonces en fuerzas básicas te dejaba hacer lo que tú querías. Y entonces hoy ya no. Hoy, no sé solo en Brasil, pero acá también es como antes de tocar el balón, chavo. Ya tócala, ya tócala. O sea, los prende mucho. ¿Por qué no lo deja libre? Déjalo hacer lo que él... Como lo conociste, pues. Ay, hijo. Sí. Qué jugador bueno. Pero lo llevas y no lo dejas de lo que quieres, pues no. Entonces, el fútbol hoy está muy complicado. A veces sí me enojo mucho, pero aquí en Savage, pues para adelante bien, para marcar más o menos. Pero... Tienen mucha confianza en mí. Entonces yo hago lo que... A veces lo que yo pienso es lo que veo. Y no puedo mudar cómo soy. A veces sí hay que tener un poco de responsabilidad, pero a veces se me olvida. Porque los compañeros también me dan mucha confianza. Pero para regresar... O sea, sí puedo marcar, pero... Sí. Confiamos. 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 Sí, pero igual tienes que ganarte esa responsabilidad, ¿no? O sea, tienes que llegar a un punto donde la gente nota o te va a aceptar que intentes. Porque saben lo que puedes lograr, ¿no? O sea, no es de la nada. Claro. Cosa que le pasó a Vinicius Jr. también. O sea, cuando llegó al Madrid era muy criticado. Y todavía me atrevo a decir que sigue siendo muy criticado y la prensa lo trae muy mal. Pero cuando empezó en el Madrid sí era... Pues básicamente tenía que ser el nuevo Cristiano Ronaldo de la noche a la mañana. Sí, sí. Porque ya no estaba. Entonces, pues todo el peso cayó en él. Sí. Así es. Y pues por eso a lo mejor también las cuestiones de la presión no le han permitido liberar su potencial... Sí. Pues en la habilidad, ¿no? En el encare, en la toma de decisiones. Cosas así que influyen indirectamente en tu juego. Claro. Porque para nosotros, creo, cuando ganó la Champions Real Madrid, él debería estar en tercero también mejor del mundo. Ahí ni eso no lo pusieron, ¿eh? Sí. Porque él también. Él llevó a Madrid hasta la final y quedó campeón. No como que BC Mar. Ahí es donde vamos también. Por individualismo, pues él también debería estar en top 3. Y esa temporada, así como va Madrid, sinceramente debería ganar. Si gana, debería él ganar. Sí, yo creo que no va a ganar. Sí. Por causa de esto, por causa de la vida. Y el racismo también. Sí, es muy diferente. Para mí es uno de los mejores delanteros atacantes hoy, en la actualidad del mundo. Creo que a cada juego ya se ve con más confianza y ya está más leve para hacer lo mejor que tiene. Sí. Ya no está tan robotizado, tan presionado. Porque ya mostró lo que tiene. Y a cada juego está se saliendo mejor. Está con la responsabilidad. Se está driblando, arrancando. Ya no se ve tan presionado. Está más tranquilo para así. Ya está más tranquilo y confiante para jugar. Y a mí me encanta ver cómo juegan los equipos de Guardiola. Pero si ve que muchos jugadores hay jugadas que quieren hacer algo y ya no hacen. Y los regañan. Sí. Sí, está el mito de que Guardiola no deja tirar al 5. O sea, que Rodri no tiene permitido tirar al arco. Sí. Ves. Y así era Busquets antes en el Barcelona. Sí. Y Xavi Alonso en el Bayern. Sí. Imagínate. Por alguna razón nunca... No le gusta Guardiola. Ves. No, es muy... El fútbol hoy está muy complicado. Está bien... Está bien robotizado.